Vamos a ver, raíz de número con decimales, raíz de 34,71 Tienes que hacer grupos, de aquí a la izquierda y de aquí a la derecha, ¿vale? Grupo de 2, grupo de 2 Me cojo 34, 6 se pasa, sería 5, ¿vale? 5 al cuadrado de 25, 34, 9 Y ahora, que voy a bajar el primer grupo después de la coma, pongo la coma aquí, sí Y ahora pongo el doble de 5, que es 10 Tengo que poner un número aquí y otro número aquí, que no se pase El 9 se pasa, tiene que ser 8 Esto sería 864 107 Sería 5,8 ¿Vale? Sí, que fácil, ni fácil, ¿qué haces que no estás escribiendo? No, eso está feísimo además ¿Otro? Otro Cuando se dé, tú ya lo sabes Otro ¿Habéis copiado ya o no? ¿Habéis copiado ya o no? Sí Otro Doscientos No Trescientos Cuarenta y siete Coma Doscientos dieciséis Raíz cuadrada Hay que hacer grupos de la coma hacia la izquierda Y de la coma hacia la derecha Y empiezo como siempre de izquierda a derecha Tres El dos se pasa, tiene que ser uno Uno al cuadrado uno hasta tres, dos Bajo el cuarenta y siete Aquí el doble Tengo que poner un número aquí y aquí De modo que al multiplicarlos no se pase de doscientos cuarenta y siete Veintinueve por nueve es Nueve por nueve centímetros Me llevo Me paso Así que tiene que ser el ocho Ocho, ocho Ocho Y veintiocho por ocho es Ocho por doscientos cuatro Me llevo seis Doscientos veintidós Veintitrés Aquí no he puesto que esto es Doscientos veinticuatro Ahora como voy a dejar los dos siguientes a la coma Pongo la coma aquí Y bajo Dieciocho El doble es treinta y seis Y tengo que poner un número aquí Y el mismo aquí Para que no se pase de dos mil trescientos veintiuno Cinco por tres quince El siete me parece que se va a pasar Trescientos veintisiete por siete Trescientos veintinueve, cuatro Se pasa Entonces tiene que ser el seis 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 Trescientos sesenta y seis Por seis 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 Por seis Trescientos veintiséis Me llevo tres Seis Teintinueve, me llevo tres Veintiuna Dos mil ciento noventa y seis Y bajo aquí Dos mil ciento noventa y seis Veo once Cinco Me llevo una, dos Me llevo Ciento veinticinco Y ahora bajo el siguiente grupo Que es el seis Y el cero el doble de 186 es 312, me llevo una 372 pues tengo que poner un número aquí al 372 de modo que no se pase de 12.000, creo que va a ser el 4 porque el 5, no, el 4 se pasa también el 3, 3, 3 y como ya no me hace falta saber el resto ni nada pongo 3 ahí y se acabó